Oigan, el control me lo agarra. Así, a la primera. O sea, o tengo que configurarlo. Ah, no. No sé qué tan avanzado tenga esta versión del GTA, güey. Porque creo que no la jugué mucho. Todo pendejo. Hola, vetejo, güey. Todo pendejo. El mao antes de las cirugías plásticas. Y así se veía, güey. Hijo... ¡No! ¡Se me trabó el gato! Dejen reiniciar esa mierda, güey. ¡Gracias!